Los profesionales de compras deben realizar su labor con una conducta impecable, libre de toda implicación personal que pueda dar lugar a conflictos de interés. El Código Ético y de Conducta para el Personal de Compras del Ministerio de Defensa recoge principios y pautas de actuación más allá de lo que la ley exige. En él se proporciona un marco de referencia fiable para identificar situaciones que puedan deteriorar su imagen o la del ministerio y se habilitan canales de comunicación para resolver dudas ante circunstancias concretas. Además, para mayor seguridad y transparencia se incluye un compromiso expreso de adhesión para licitadores y contratistas. Conócelo, aplícalo, difúndelo. Código Ético para el Personal de Compras. En defensa de nuestros valores.